hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y en este blog les voy a proponer a Sergi y Aiken un intercambio de vidas vamos vamos a ver a ver que hace así que vamos para allá vale vamos a ver si los encontramos por alguna parte de aquí hoy hace un viento increíble o sea voy a salir volando pero bueno vamos chicos mira a ver 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 me podéis escuchar vale pues como ellos no saben del coche voy a ir yo y voy a entrar vale así que voy para allá a ver chicos ya ya por favor que podéis escuchar hola chavales mira chavales salir mirar eh vale que os vengo a proponer una cosa ya está tranquilo que no sé si hay que mirar o ven bueno el seris ha muerto venga ahora ya los estás contando un rollo pero creo que sí que yo quería hacer así mira yo quería hacer así saltar un poquito y hacer que llegue a ver si te voy a enseñar un truco de máscara vale salta aquí en medio salta vale 3 2 ah 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 a ver yo a mí me apetecía porque estaba aburrida me apetecía hacer un intercambio de vidas en verdad no van a ser así porque si vosotros elegís con que nos intercambiais la vida no 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 vamos a hacer un pie o papel o tijera vale 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 pero aquí no vale porque hay mucha gente muchas cosas en este社 vamos a ver si vayas para thànhia va vale chicos vamos a hacer un pie o papel o tijera para elegir el intercambio de vidas vale vale el pedro de tijera 1 2 3 ya vale el pedro de tijera 1 2 3 ya vamos Ahora tú y yo, Sergi. Vale, vamos. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. ¡Venga, venga! ¡Encerado! Me da igual que... Yo, elige tú a quién quieres hacer. Vale, pues yo voy a elegir... Voy a elegir a Sergi. Vale. ¿A quién? Venga, dilo. Yo voy a intercambiar la vida con... ¡Selgi! Vale, pues yo voy a intercambiar la vida con... ¡Iguel! No, tío, que yo no quiero ser abril. ¿Qué? Ahora me la tocará ahí. Pues sí. ¡Ah, brinca Lucía! ¡Ah, pues! ¿Sabéis lo que voy a hacer? La podéis mirar haciendo. Ah, soy una... Eh, pero ¿a qué dices? ¡Sanda! Soy una pringata. Soy una pringata. Bueno, ahora vais a ver a Eiken en falda y en toco, así que... Tengo miedo. Bueno, Eiken, con faldita y tiki tiki... Cállate, que te echo de esta casa, chicas. No, porque ahora voy a ser Eiken. Entonces yo te puedo echar a ti. Bueno, a ver, chicos, vamos a dejar de discutir y entre los tres nos vamos a cambiar la rama. Guau. Tres, dos, uno... Ya. ¡Ey! 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 Aquí estoy, eh. Porque yo soy Sergi, vale. ¡Ey! ¿Qué tal te pareces mucho a mí, eh? ¡Ah, sí! Y la chanda, por favor. Sí, increíble. Yo mira que llevo. Veinticinco toallas más grande que yo. Por cierto, ¿y Aiken dónde está? Verdad. ¿Y Aiken dónde está? ¡Abrín! ¿Y qué? ¡Abrín! ¿Abrín eres tú? ¡Que no! ¡Ah, no, tú eres Sergi! ¡Abrín! 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 ¡Uy, ya no me voy a salir, tío! ¿Cómo que no vas a salir? Oye, ¿andras el albo de fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, porque es mejor... ¡Esque! A mí los papas no me caben, eh. Y yo prefiero algo de fútbol, tío. ¡Pero el albo de fútbol... ¡Oye, L была! ¡Qué bonita! ¡Mira, �enlita! Eh, mirad, eh... Pero la que voy a enf 47. Mira, 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 ¡se va a hacer! que guapa está abrindo que te gustabas no abrir venga chavales vos hiciste una foto venga vamos a coger a mi a mi no a a a a a ¿Tú serás Iker? Yo soy... ¡Soy yo, Iker! Y yo soy Sergi A ver... Bueno, bueno, pero esto... O sea, parece un tío de los ochenta, ¿sabes? Un rockero de los ochenta Te falta la guitarra Y tú, Iker, bueno, pues parece... A mí A ver, a ver, a ver, mira, eh La voy a confiar, pero bien Ahora me llamo Abril A ver, eh... Iker, tú no pareces mucho a Abril No, esto se llama Abril, yo me llamo Iker Abril, Iker, Sergi Tú no te pareces a Sergi barra Abril barra no sé quién Tú, Abril barra Iker, te pareces más a... No sé, tío No sé qué te pareces Pero eres un poco rarete, ¿no? Y tú tienes dinero, dame dinero, dame dinero Compra, compra Sí, yo soy una parkourista Cómeme, cómeme, cómeme Pero, ¿qué dices? ¿Qué te lo sabes Santa? Oye, yo me voy a hacer TikTok, mira ¿Qué? Pero, ¿qué haces? No, de alto, no, de la patita Ah, muchas gracias Sí, muchísimas gracias Y después sabemos, para ir a la cocina Bueno, yo hago Bueno, yo me voy a la colchonita a hacer parkour, ¿vale? Venga, pues yo también me voy a la colchonita Vamos, va Creo que se les está yendo un poco la cabeza este año Vale, chicos Ahora, cada uno nos toca actuar de lo que estamos puestos Iker, yo diría que tú te busques un TikTok Y ahora a ti lo hagas Vale, no No, que lo haga él No, a ver A mí me gusta hacer TikToks también Que a ti no te gustan los TikToks Ah, vale, vale, vale Vale, ya, ya lo tengo Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, venga, va Yo hago parkour por detrás Venga, va, que me voy a poner el desesperizado Venga, va Dale Dos Uno Vale Vale Eh, ya me gusta mucho En la moco Hacemos otro Es que yo creo que ya está bien Venga, va Sí Ahí no Está bien Yo creo que ahora Yo tengo ganas de ponerme ahí a Contar billetes y todo eso, ¿eh? Pues venga, píralos A ver de dónde los sacas Bueno, ¿eh? ¿Cómo te ha parecido que lo ha hecho abril? A ver, yo creo que lo ha hecho muy mal, en verdad Eh, ¿qué? Es que lo ha hecho bastante bien, Ana Bueno, pues que debe predicar ellos, ¿no? Venga, ponedlo por los comentarios Si creéis que abril lo ha hecho bien Mal Eh, yo creo que... Más o menos, ¿no? No, 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 no La dos Que tía, que no lo ha hecho bien ¿Qué dices? Que lo ha hecho bien Ya está Si no sabéis hablar con los demás No, 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 no No, 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 no Vale, pues ahora tú, Sergi Lo que vamos a hacer es Eh, que vamos a ir a la conchonete Te voy a enseñar algún truquito Para que lo hagas Vale, vale, pues me parece bien Pues vamos, va Venga, vamos Hasta acá Vale, Sergi Ahora lo que tienes que hacer es Bueno, saltar Vale Hacer así, saltar Cuidado, chavales Que eso es... Yo como sé, como... Eh, bueno, aunque ahí eso No lo es hacer mucho, ¿vale? ¿Qué es eso? ¡Abril! ¡Abril! ¡Ven, Sergi! ¡Eh! Yo se la abril y mira lo que se hace ¡Ay! ¡Que me caí! ¡Que te caes! ¡Abril, te cuidao! Bueno, que yo soy yo el mejor y punto ¡Venga, va! ¡Abril! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Mira lo que yo se hace! ¡A ver! ¡Pum! ¡Mira lo que he hecho! ¡Mira, mira! ¡Eh, bro, tío! ¡Déjame saltar! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Es que quieres hacer un doble mortavo Un doble backflip o algo así ¡Sí, un doble backflip! ¿Sabes qué es? ¿No? Haces hacer así, saltar un poco y hacer Eh, bueno, que sí, que sí, que yo también lo sé hacer Mira, venga ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Bueno, chicos, ¿qué haría esa mutación de mi doble backflip? Eh... Bueno, ¿qué doble backflip? Un 10 menos... ¿Qué dices? 10 menos 6 es... Un 4 Pero si ellos hacen un parkour mejor que vosotros ¿Pero qué me estáis contando? A ver... Ya no me piñan, también no me de personaje que yo soy ahora mismo Sergi Me puedes tener cambiado Entiendo que me has intentado imitar Creo que te ha salido un poquito mal Te doy un menos 2 Si de este personaje... Si de este personaje... Te doy un menos 2, la verdad Yo siendo este personaje, yo creo que un 7 ¿Venga? Siete Siendo este, menos 8 Pues venga, chulito, ahora... A dar unos toques con la pelota, eh ¡Venga, va! ¡Venga, va! Yo voy a hacer... Voy a empezar a dar un montón de toques porque soy buenísima, o sea... ¡Pap, pa, pa! Si te va a salir la mamá volando a ti Venga, va, vamos Venga, vamos A ver... Ahora tienes que superar los 10, ok Y si lo superas serás Iker el millonario ¡Venga, venga, venga, venga! Tienes 3 intentos ¡Venga, venga, va! Va 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, 5... Segundo intento Está bien, está bien No, no, no Segundo intento 1, 2... Eh, eh, eh... Este lo encuentro, ¿vale? Vale, vale 1, 2, 3... Y... El último es... El último... Intento 1, 2, 3, 4, 5... Eh... ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Mejor Para nada has hecho trampas, eh Para nada, no, no Todos menos eso Yo no dejo trampas nunca Oh, será que no Nunca, nunca Mira, mira, mira Mira, eh Anda, cállate Venga, Iker, ya para, ya abro Que me parece... Que tú, a ver... ¿Cuántos haces tú? Venga, abríla, abríla Décila, abríla Mira, mira Ay, espera, espera Vienes a chutar Que mala que desabril, tío Eres muy mala Vale Ahora le vamos a dar la puntuación a Iker Mira, yo tengo un... 6 Yo... 5 y medio ¿Pero qué os queréis, bro? ¿Y 6? ¡No, no! Venid aquí conmigo Os voy a echar a cada una de vuestras... De mi casa Venga, venga, a tu casa, Iker Venga, a tu casa, Iker Venga, a tu casa Pues yo creo que... El que mejor lo ha dicho ha sido Iker ¡Ay, yo! ¡Vamos! Que no, que fumo Iker Yo soy Iker Vale, pero Iker es real Tú eres Sergi Yo soy Iker No, yo soy Abril Tú eres Sergi Tú eres Iker y tú eres Sergi Y yo soy Iker Tú Mira, no ves el pelo largo Bueno, vamos a dejarme ser... No ves el pelo para arriba Eh, Iker Eh... No, así que... Yo no Es Sergi Que no, vale Venga, que la broma Iker Eh, bueno, chicos, soy Lady Abril Y así que voy a dejar el vídeo por aquí Darle like y suscribiros Y como siempre digo Nunca dejé de soñar Adiós Y así que voy a дом Sacar de内 deliono YeahC No ves